MESTRO 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 Bien limpio de blanquito Blanquito ¿Por qué no estás de naranja? Como de laboratorio No lo sé Rick Parece falso No porque nos encontramos en el cuarto limpio Para el área de laminado ¿En dónde estamos? En Polima Y estamos en la planta de Malcom Malcom Exactamente ¿Cómo andan? Muy bien ¿Cómo se llama su nombre? José José ¿Y por allá? Óscar García Óscar García ¿Y ustedes son los menos buenos de laminado? Se supone Se supone ¿Cómo ves maestro? ¿Qué vienes a aprender? No, venimos a ver cómo está la situación Porque más o menos la entendemos ¿No te parece eso curioso? Más o menos Más o menos Lo que pasa maestro es que cuenta la verdad Ellos tienen un horno mucho más grande O con más capacidad que el de nosotros Pero cuenta la verdad ¿Cuál? Pues que te va a llegar allá Ah, ah, ok Ahí va a llegar uno igualito ¿No tienen un regalo ahorita como de un horno de este tamaño? Pues no creo que haya sido regalo maestro Pero... Ah, pues algo Algo nos tendrían que regalar una manguera Una bandeja Pero mira Así uno igualito te va a llegar allá a Cancún Igualito un horno para más capacidad Y por supuesto tenemos el de una bandeja Exactamente Pero pues ya no alcanza maestro Ya no alcanza Ya no Más que nada es por la cantidad de material Ok Se ha estado comprando mucho más Este cristal de seguridad Exactamente Oye maestro ¿Cómo se llama la empresa allá donde estás trabajando? GAG es vidrio Es cristal maestro GAG es cristal GAG es cristal ¿No? Y entonces ahí ya vas a tener laminado, templado Laminado, templado, esmerilado, cristal doble Y este... Bueno De todos los servicios De todos los servicios De todos los servicios Está bueno Bueno por lo pronto estamos en Malcom Estamos en Malcom Si usted busca un vidrio de calidad seguro Control solar Que el vidrio no se deslamine ni nada Se deslamine calidad Aquí en Malcom Y... Pues con la certeza de que va a llegar en tiempo Tiempo y forma eh Si cierto Si A veces no más Malcom garantía Pues mire estamos en Colima Y nosotros pedimos unos cristales para una obra en Puebla Y nos llegaron en tiempo De volada De volada De bien rápido Está bueno A ver pues Que vamos a hacer? Vamos a hacer un... Muy laminado De control solar Ok Este... 3 más 3 3 más 3 Es un Lowry de... 3 más... De 3 Con un claro de 3 Ah mira Ese si no lo conocía maestro Ya me había ido extrañado Cuando dijo 3 más 3 Nuestro horno Pues... No nos daba No pero este grande si No pasa nada Exactamente lo que estoy viendo 3 más 3 Y el Co Dale pues démoslo entonces Para que la... Para que... Todos los seguidores vean como se ha servido Yo me vestí Mira ahí que está haciendo? Este es para detectar el metal La película Ah para ver de que lado está la película Aquí está volteada Siempre procuramos ponerla encapsulada Ok Para que no vaya a pasar algo Y la manchemos Porque se oxida Se oxida la... Ok Si se agarra Se oxida Y este es... Venga pues Pues siempre se prende algo nuevo no? Si? Pues ese si no te lo sabías maestro Ese si no me la sabía yo Es que ya no se usa mucho control solar Pero ya lo vamos a usar Ya lo vamos a usar Lo vamos a implementar Y vamos a hacer que la gente sepa Para que sirve Y sus capacidades Pues si maestro Porque los libros de control solar son buenos No que nada Pues te ayudan a ahorrar Un montón de dinero en... En gastos En energía En energía porque... El aire colisionado ya no necesitas tenerlo Con tanta temperatura Y constantemente No te dañan los muebles La pintura Bueno luego de ahí Tienes que medir todos los libros Para ver que esté bien Para ver que esté correcta Y luego Ya pasa A ponerse la... La película No? Exactamente Eleva La estalla verdad? Pero todo con mucho cuidado Más que mira mira Aquí si... Aquí si cuidan todo eso Exactamente Yo me vestí nada más Para no ensuciar nada Exactamente Ya mira su última limpiadita Y ahora si Listo Listo Yo no te ve no Más que Listo para echarle el agua encima Ah si No te ve no 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 bueno maestro a ver explícanos qué está pasando aquí, aquí ya está poniendo lo que es la cinta ya tiene su película dentro es el calibre de la lámina que tenemos y podemos enrosarla conforme el cliente quiera como quiera el espesor, puedes pedir tu 38, de ahí plafo 76 y si no la combinación es 1, 2, 3, 4, 5, las que quieras lo que sea, lo que quieras bueno maestro ya después de este vidrio que ya está armado ya pasa al horno ya pasa al horno donde hacen un vacío para la absorción de todo el aire que tiene el vidrio en la parte de adentro y un calentamiento para cubrir la eva que la vuelve transparente totalmente se vuelve transparente eso es todo maestro esta nada más es esta cinta que es para que no se muevan los vidrios ni se desparrame lo que es el eva dentro del horno y dañen la bolsa de vacío bueno maestro pues ya les pediremos aquí a los compañeros que nos manden el video de cómo quedó el vidrio ¿por qué? porque si no hay que esperar, ¿cuánto tiempo dura? ¿cuánto tiempo tarda en salir el vidrio? el mismo, unas dos horas dos horas maestro pero no nos podemos quedar, ya nos tenemos que ir no nos podemos quedar tanto tiempo, ya me estás esperando el avión en el aeropuerto pero también vamos a darnos la vuelta allá en la bandeja para que vean cómo es eso sí bueno pues muchas gracias por habernos enseñado un saludo un saludo a toda la raza de Malcom ahí se está un saludo a la raza ahí está la familia eh pues a la novia saludos a mi madre ahí está un saludo a mi madre ahí está bueno maestro entonces vamos a dar la vuelta por ahí ya para terminar nuestro video y ya muchas gracias regrese el traje, no te lo vayas a robar me lo llevo para el taller también a ver y ahí está ahí está espérate maestro esta es la bomba de vacío que se conecta hacia la manguera ay wey ya lo ya lo desarmó ya lo desarmé y bueno esta es la bolsa espérate maestro no lo saques tanto y esta es la la como que la lámina que hace que el vidrio no se adhiera a este porque si no se quedaría pegado lo mismo maestro lo ponen ahí muy pegado lo tanto háganle más y por lo menos ya tiene la pieza esta que cubre el área está bueno pintado de color negro pero bueno esta es la que hace además con el vacío el calentamiento porque tiene lo que son resistencias arriba y abajo bueno maestro ya vámonos porque si no nos deja el avión tenemos tres bandejas para tenemos tres bandejas para diferentes recetas cada horno cada bandeja puede llevar una una composición diferente y de aquí es el controlador puede meter 10 más 10 4 más 4 eh haba inserción lo que quiera estoy detentón maestro yo no sé ni que hago pero bueno primero regresa la manguera si regresa la manguera aquí ya cambia bueno maestro este video ya quedó ya quedó listo todavía no queda listo porque falta que se hornee si exactamente bueno el video ya pero bueno si quieren vidrio laminado aquí en Malcom este Malcom Colima se los hace sin problema blindados laminados de lo que sea ¿no? bueno maestro vamos a los niños vámonos vámonos córrele maestro vámonos deja el traje